Salvador Martínez. Y el Banco de Desarrollo, Bandesal, firmó con el Consejo Nacional de Energía un convenio para impulsar proyectos de eficiencia energética y energía renovable. Según la presidenta de Bandesal, se han puesto a disposición de los empresarios 30 millones de dólares en préstamos con tasas de interés por abajo del 7.5%. Estos créditos pueden oscilar entre 20 mil hasta 2 millones de dólares o 20 millones de dólares a lo que tiene el límite el banco de otorgar por cada usuario al cliente. Este tipo de proyectos es muy importante para los industriales e incluso para los residenciales. Bandesal dijo que también pueden aplicar a aquellas empresas que estén interesadas en cambiar sus equipos para que sean mucho más amigables con el medio ambiente.